Vamos, vamos, bien, bien el Madrid, se necesitaba ganar, los tres puntos eran importantísimos, si no estábamos ya con el agua al cuello, viéndose la Europa League, y el Madrid ha dado una vez más la cara, hemos conseguido los tres puntos importantísimos, ante un rival fuerte, como era el Inter de Milán, y bueno, cosas positivas, Vinicius, la entrada, no se le puede descartar, creo que tiene mucho que decir en este Real Madrid, la entrada de Rodrigo, Modric cuando ha entrado, ha estado muy bien, ha dado posa que necesitaba el partido, cosas negativas, no todo ha sido bueno, evidentemente, el Madrid no puede tener tantas pérdidas de valor, defensivamente no hemos estado muy contundentes, seguimos sufriendo con facilidad, el Inter ha perdonado, pero quedémonos con lo positivo, este Real Madrid ha ganado, momento decisivo, momento crucial, y seguimos vivos, nunca al Madrid se puede dar por muerto, vamos. Gracias por ver el video.